Buenos días, yo soy Santiago Barrante, residente de cirugía de UPV. Vamos entonces a hablar hoy de la enfermedad ulceropéptica no complicada. Le quiero dar gracias al doctor Rodrigo Castaño por prestarme la ayuda en la revisión del tema. Como la introducción, tenemos que la enfermedad ulceropéptica define como la presencia de úlceras en la mucasa gástrica o dodenal. Una úlcera es simplemente una erosión que llega más allá de la submucosa y mide más de 5 milímetros. La fisiopatología es compleja e involucra muchos factores. La alteración en la secreción ácida del paciente, el estrés, factores psicológicos, predisposición genética que tenga el paciente y algunos factores ambientales como son la dieta, el tabaquismo o el alcohol. Definitivamente las principales causas y etiologías son dos, el helicobacter pylori y la ingesta de aines y por eso nos vamos a centrar en ellas en esta charla. Y existen otras etiologías mucho menos frecuentes de las cuales no vamos a hablar de ellas en este momento. Hay que entender que hasta el 60 o el 70% de los pacientes pueden ser totalmente asintomáticos con la presencia de esta enfermedad y cuando tienen síntomas o no dicen específicos, dispepsia, epigastralgia, náuseas, vómitos y ansiedad precoz, sensación de hambre y obviamente pues el sangrado digestivo. En cuanto a la úlcera gástrica, es más que todo de pacientes mayores de 50 a 60 años, el dolor que más se describe es el dolor posprandial y las localizaciones de las úlceras más frecuentes están en el antro y en la curvatura menor. En cuanto a la úlcera duvenal, es de pacientes más jóvenes con síntomas muy inespecíficos, se describe mucho el hambre y el dolor nocturno y las úlceras están más que todo en el bulbo duvenal. Las complicaciones, la complicación más frecuente es el sangrado de la úlcera, seguida de la perforación y finalmente menos frecuente la obstrucción al tracto de salida gástrico. No vamos a hablar de ellas porque nos vamos a centrar en la enfermedad no complicada. En cuanto un poquito a la historia, esto ha cambiado mucho a lo largo de los años. Antes de los 70 se atribuía totalmente al estrés y una fisiopatología muy poco comprendida y el tratamiento quirúrgico era muy frecuente porque era lo único que se tenía para esta patología. En el 76 salieron los antagonistas de los receptores de histamina, se empezaron a utilizar para esta patología y se observó por primera vez el helicobacter pylori. En el 82 el doctor Warren y Marshall cultivaron por primera vez el helicobacter pylori en pacientes con enfermedad ulceropéptica y esto pues les hizo ganar el premio Nobel de Medicina en el 2005. En el 94 se inició la recomendación del uso de antibióticos como tratamiento de la enfermedad ulceropéptica. Acabemos entonces que cambió de ser una patología de fisiopatología desconocida de tratamiento netamente quirúrgico a tratarse prácticamente con antibióticos y a considerarse en muchos casos una patología infecciosa. Entonces es una patología frecuente. En Estados Unidos se describe una prevalencia de 1 en 1.000 personas al año y en Estados Unidos se atienden 230.000 casos de hemorragia de tracto digestivo secundario en enfermedad ulceropéptica y la causa más común de la hemorragia de tracto digestivo es esta enfermedad. La frecuencia aumenta obviamente con la infección por helicobacter pylori y por el consumo de adines. Esto es un tema muy frecuente en la práctica clínica y uno lo revisa mucho y uno lee mucho de esto, hay mucha literatura. Entonces yo quise hacer la práctica, la charla de una forma muy práctica. Me planteé cinco preguntas que vamos a responder a lo largo del seminario de una forma muy puntual para que al final tengamos unos conceptos básicos, grandes y puntuales para aplicarlos a nuestra práctica diaria. Vamos entonces a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo debe ser el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica? El diagnóstico todos sabemos que es con una endoscopia, pero debe ser con una endoscopia de buena calidad. No a todas las endoscopias, entre comillas, hay que creerles, porque hay unos estándares, unas guías, unas recomendaciones de cómo debe ser una endoscopia de calidad. Se recomienda que el paciente tenga un ayuno adecuado para evaluar toda la mucosa esofágica del estómago y del duodeno. Y los endoscopistas deben hacer un uso adecuado de la terminología para homogeneizar esos términos de los hallazgos endoscópicos y que todos hablemos el mismo idioma, entre comillas. Ya vamos a ver de esto las clasificaciones que hay. El tiempo adecuado, una endoscopia de menos de 7 minutos es una endoscopia que no es válida porque no alcanza a ver todos los detalles de la mucosa. Cuando el paciente tiene un sangrado, una dispección, una epigastralgia mínimo debe ser de 7 minutos la endoscopia. Y cuando es una endoscopia de prevención primaria, pacientes que no tengan síntomas, la endoscopia debe ser de mínimo 15 minutos y no menos. Porque aquel endoscopista tiene que buscar muy bien desde la hipofaringe hasta la segunda porción duodenal, ver bien la papila, mirar toda la mucosa para detectar todas las lesiones premalignas y las úlceras que pueden haber. Todo buen reporte de endoscopia se debe acompañar de mínimo 8 fotos de buena calidad. Las fotos le ayudan a uno a, entre comillas, creerle al endoscopista, mirar los hallazgos que encontró. Y esas fotos deben ser de ciertas localizaciones del tracto digestivo y de las lesiones anormales que se encuentren. Y mínimo, toda endoscopia debe ir acompañada de 5 biopsias. 2 biopsias del antro, 2 biopsias del cuerpo y una biopsia de la incisura. Esto es para aumentar el rendimiento diagnóstico de lesiones premalignas y de identificación del icobacter pylori, como ya vamos a ver más adelante. Existen dos sistemas de clasificación, el sistema de Sidney y el de Kioto, que sirven para, como dije, homogeneizar los términos en cuanto a los hallazgos endoscópicos y correlacionarlos con la histología y la presencia del icobacter pylori. La clasificación de Sidney se usa desde el 94, es más que todo utilizada en países occidentales, y la clasificación de Kioto, usada desde el 2013, es más nueva, pero se usa más que todo en países asiáticos. Y se relaciona muy bien los hallazgos endoscópicos con la presencia del icobacter pylori y algunas lesiones como son la atrofia o la metaplasia intestinal. Para hablar de la parte del tratamiento, nos vamos a enfocar en otras preguntas, en esto un poquito más, pero básicamente es lo siguiente. La causa más común es el helicobacter pylori. Entonces, el tratamiento de una enferma ulceropéptica secundaria helicobacter pylori es la erradicación de este, que ya vamos a ver más adelante cómo es. Si la enfermedad es asociada a AINES, se deben suspender obviamente los AINES y dar un manejo con IBP por 6 a 8 semanas. Ya nos vamos a enfocar ahorita un poquito más en los AINES. Y en caso de enferma ulceropéptica, por otra etiología que se descarte helicobacter y que no sea asociado a AINES, también el tratamiento va a ser con inhibidores de bomba de protones por 6 a 8 semanas. Se deben buscar otras etiologías menos frecuentes, que son los del cuadrito, que no vamos a hablar de eso en este momento. Y aquí algunas guías recomiendan y hay muchos estudios que han validado ciertos medicamentos como son los protinéticos, los antidepresivos tricíclicos, incluso la psicoterapia, principalmente en dispepsia funcional, que esto es otro tema que tampoco vamos a tocar. Entonces, sabemos que el tratamiento son los gastroprotectores, los inhibidores de bomba de protones, los antagonistas del receptor de histamina, análogos de prostaglandinas, principalmente el misoprostol. De esto hay una evidencia muy fuerte, hay muchísima literatura, hay evidencia que respalda su uso, lo que hacemos en la práctica clínica. Yo quise traer una muestra de todo lo que hay, esto es un metanálisis del 2018 que solamente incluyó RCT, incluyó 1.202 RCT, vemos que es una cantidad importantísima de estudios. Querían este metanálisis comparar los efectos de los gastroprotectores que hay, como prevención y tratamiento de la enfermedad ulceropéptica. Ellos entonces dividieron los estudios en cuanto a estudios de pacientes sin antecedentes de úlceras, pacientes con presencia de úlceras no complicadas y pacientes con úlceras que hayan estado sangrando. Y quisieron ver la diferencia entre los gastroprotectores entre ellos y contra el placebo. ¿Qué se encontró en este metanálisis tan grande? Definitivamente los gastroprotectores disminuyen el riesgo de aparición de úlcera péptica en pacientes que no la tienen y disminuye el riesgo de úlcera sintomática y hemorragia tracto digestivo. Los IVP fueron los más efectivos frente a los otros gastroprotectores y en este metanálisis los IVP fueron más efectivos para prevenir la úlcera duodenal más que la úlcera gástrica. Definitivamente los gastroprotectores aumentan la probabilidad de curación de esa úlcera, los IVP siendo los más efectivos, específicamente en este metanálisis el lanzoprazol y el pantoprazol y en cuanto a la prevención del sangrado y el tratamiento del sangrado, los gastroprotectores, principalmente los IVP, reducen el riesgo de rasangrado, transfusión, intervenciones endoscópicas o necesidad de cirugía. Teniendo todos estos resultados siendo estadísticamente significativos y vemos que como la cantidad de RCT que incluye el metanálisis, pues la evidencia es bastante fuerte para recomendar los gastroprotectores, principalmente IVP, para el tratamiento de la enfermedad ulceropértica. ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes? Toda úlcera que yo diagnostique y le dé tratamiento yo tengo que garantizar que sane porque yo tengo que ver si el tratamiento que le di al paciente le sirvió o no para mirar si estoy frente a una úlcera refractaria, que ya vamos a ver más adelante eso, o en caso de que sea secundaria el icobacter pylori, mirar si estamos frente a una falla del tratamiento, que hablaría de una resistencia de la bacteria, que también ya vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Además, en Colombia tenemos una alta prevalencia de cáncer gástrico, entonces toda úlcera, como dije, hay que verificar que sane, porque si es refractaria pudiéramos estar al frente después de una neoplasia y yo debería descartar esta patología. Entonces, en general, todas las guías en sus algoritmos recomiendan una endoscopia de control en 10 a 12 semanas después de terminar el tratamiento con IVP o terapia de erradicación para mirar si lo que yo le di le sirve al paciente o si hay que hacer algo más. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la prevalencia del helicópter pylori en Colombia? En los últimos años, la prevalencia del helicópter en el mundo ha venido en disminución. Ya no tenemos las prevalencias tan altas como a finales de los 90 o inicios del 2000. La prevalencia depende mucho de factores socioeconómicos y de la salubridad del entorno donde vive el paciente. En África alcanza prevalencias hasta el 70%, mientras que en países de Europa Occidental y Oceania es muy baja. ¿Cómo es en Colombia? Hay tres estudios midiendo la prevalencia del helicópter en el país. El primero es en Medellín, publicado en el 2015. Incluyó 2.708 pacientes con dispepsia, llevados a endoscopia, y se encontró una prevalencia del helicópter en 36.4%. El segundo es en Cali. En el 2020, 613 pacientes llevados a endoscopia por diferentes causas, la principal dispepsia, helicópter en 38.5%. Y el tercer estudio, en Bogotá, 2022, 160 pacientes, helicópter en el 37.5%. Y este último estudio nos dice dónde fue la localización más frecuente del helicópter. El helicópter casi siempre se encuentra en el antro gástrico y en la incisura, que es la parte más ácida del estómago, pero vemos que también el helicópter se puede desplazar hacia otras zonas del estómago, principalmente en pacientes que consumen de forma crónica INES, y por eso las biopsias por fuera del antro son muy importantes para confirmar que el helicópter está o no está y aumentar pues el rendimiento de estas pruebas diagnósticas. Estos estudios tienen sus sesgos, incluyeron más que todo pacientes del régimen contributivo y son en ciudades grandes, entonces dejan por fuera mucha población que tal vez vive en una zona rural donde las condiciones de salubridad no son óptimas y la prevalencia pudiera ser más grande, pero vemos que en general la prevalencia no supera el 40% en la población estudiada. Hay que hablar de resistencia del helicópter pylori porque esto se asocia a la falla del tratamiento. La resistencia se relaciona al uso indiscriminado de antibióticos, a la no adherencia por parte de los pacientes al manejo, a la terapia de erradicación y a las mutaciones genéticas de la bacteria. Se ha visto últimamente que el tratamiento empírico ha disminuido de forma importante y como vamos a ver, muchas guías recomiendan que el tratamiento debería ser basado en resistencia a la bacteria y en epidemiología local. Esta resistencia del helicópter se ha medido en todos los países prácticamente. Aquí tenemos una tablita de Latinoamérica, incluyendo Colombia. Afortunadamente tenemos estudios en Colombia que estudiaron la resistencia al helicópter pylori a los antibióticos más frecuentemente utilizados. Aquí tenemos cuáles son los resultados. Almoxacilina es realmente baja, no supera el 9.5%. Almetronidazol tenemos una resistencia al helicópter altísima, hasta el 97%. A la claritormicina es importante, del 13 al 63%. Y el estudio que se hizo en Antioquia en el 2019 reportó una resistencia del 18.8%. Toda resistencia por encima del 15% se considera alta. Y como vamos a ver, las terapias empíricas con claritromicina no se recomiendan por encima de resistencias al 15%, o sea, aquí en Antioquia. A la levofloxacina, máximo 27% de resistencia. Y a las tetraciclinas, mientras que en Latinoamérica hay una resistencia relativamente baja, el estudio que valoró la tetraciclina, que es uno hecho en Bogotá en el 2009, exageradamente alta, del 85.7%. Vamos a ver la pregunta 3. ¿Cuál es el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento para el helicópter pylori? En cuanto al diagnóstico, sabemos que existen métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos invasivos es la endoscopia, de la cual ya hablamos. La endoscopia está indicada para descartar helicópter pylori en pacientes mayores de 40, 50 años con síntomas dispépticos, pacientes con consumo crónico de AINES, pacientes con signos de alarma, masa abdominal, pérdida de peso y antecedentes de lesiones malignas o premalignas gástricas. La endoscopia nos permite entonces evaluar toda la mucosa gástrica, tomar biopsias, y esto es muy importante porque en las biopsias vamos a poder ver el helicópter pylori en la histología y ese es el gold estándar del diagnóstico para helicópter pylori. A esa biopsia también le podemos hacer un test de ureasa, un test rápido de ureasa, recordando que la bacteria produce ureasa para desdoblar la urea y poder vivir en el medio vacío del estómago, teniendo tasas de sensibilidad y especificidad muy altas, pero este test se puede ver alterado por uso previo de antibióticos, IVP o sales de bismuto. También podemos en esa biopsia cultivar la bacteria, esto no se hace de rutina porque es difícil hacerlo crecer, entonces puede tener baja sensibilidad y es muy caro, entonces no se hace de rutina. Y en la biopsia podemos medir el perfil de resistencia a la bacteria. Cuanto a los métodos no invasivos, tenemos el test de urean aliento, teniendo sensibilidad y especificidades muy altas y siendo el método diagnóstico ideal en cuanto a los métodos no invasivos. El test de antígenes mide fragmentos de la bacteria en las heces del paciente, la sensibilidad y especificidad depende del kit comercial que se tenga, pero en general son muy buenas, un poquito menos cómodo realizarlo que el test de urean aliento, pero también se puede utilizar. La serología, es medir los anticuerpos contra la bacteria en la sangre, la serología es muy inespecífica porque no hay diferencia entre infecciones pasadas, tratadas o infecciones activas. Y pues hay que saber que los anticuerpos contra la bacteria se demoran hasta seis meses, hasta un año en disminuir, incluso después de haber tratado la bacteria. Entonces generalmente no se usa por su poca especificidad. Finalmente el gastropanel de nueva generación es un método en la sangre que mide diferentes moléculas y tiene sensibilidad y especificidad bastante alta para predecir infección activa. Lo tenemos en el medio, lo está disponible en Colombia, pero no se usa de forma rutinaria porque es bastante caro. En cuanto a, ¿qué dicen las guías del diagnóstico del helicobacter pylori? Dicen la mayoría o todas que pacientes mayores de 50 a 60 años, de entrada se les debe hacer una endoscopia para descartar la infección. Con biopsia, histología, toda la cosa. Pacientes menores de esa edad que no tengan signos de alarma, factores de riesgo, ninguna otra condición realmente, una dispepsia simplemente no investigada, en general las guías recomiendan la estrategia de test and treat, de evaluar y tratar. ¿Cómo es esto? El paciente con estas características se le hace un método no invasivo, idealmente el test de urinaliento, y si este es positivo, se trata el helicobacter pylori de forma empírica. Muchos pacientes resuelven los síntomas dispépticos con este tratamiento y si no resuelven los síntomas se debe hacer una endoscopia digestiva. El test and treat en Colombia no está tan generalizado porque todo esto, casi todo es en Estados Unidos y allá las endoscopias son muy caras. En Colombia las endoscopias son mucho más baratas, lo que tenemos entre comillas facilidad para hacerlas y acordémonos que en Colombia la prevalencia de cáncer gástrico es muy alta. Entonces casi que cualquier paciente con epigastralgia se beneficia de una endoscopia de entrada. En cuanto al tratamiento del helicobacter pylori, existen muchos esquemas. Los esquemas clásicos o básicos son los esquemas basados en claritromicina, la terapia triple o concomitante, que es con tres antibióticos diferentes, la terapia cuádruple con bismuto, tetraciclina y metronidazol, las terapias basadas en leofloxacina y las terapias que parten, por así decir, el tratamiento en dos, siete días de unos antibióticos y siete días de otros antibióticos. La terapia híbrida que tiene claritromicina, la secuencial que tiene claritromicina pero no tiene amoxicilina y la secuencial con leofloxacina. Las guías de la ACG del 2017 recomendaban, ya son viejitas, recomendaban que los pacientes, que el tratamiento de primera línea de estos pacientes debería ser con la terapia triple de claritromicina por 10 a 14 días o también recomendaban como primera línea la terapia cuádruple con bismuto. Recomendaban también terapias secuenciales, las que les mostré, y definitivamente recomendaban, como les dije ahorita, que pacientes con resistencia mayor al 15% a la claritromicina no se recomiendan los esquemas con claritromicina. Estas guías se basaban básicamente para la elección del manejo de primera línea, la presencia o no de alergia a la penicilina del paciente y el antecedente o no de exposición a macrólidos para mirar si tenía resistencia a claritro o no. Y estas guías mostraban tasas de éxito relativamente buenas con esta estrategia. La cosa es que del 2017 para acá han salido muchos nuevos estudios y esto pues ha cambiado un poquito porque ha hecho, pues se han demostrado nuevas cosas que han hecho cambiar mucho la terapia. El año pasado salió la nueva actualización del Maastricht que es un consenso de expertos sobre la terapia del helicobacter pylori, el último había sido el Maastricht 5 del 2017 también, este es el 6 del año pasado e incluye los estudios más nuevos que han salido desde estas guías pasadas. ¿Qué recomienda esta última guía entonces del año pasado? Ellos dicen que toda terapia para el helicobacter se debe basar en resistencia a la bacteria pero esto no es viable pues en la práctica clínica porque no se tiene tan disponible resistencia a todos los pacientes que yo les haga biopsia además es caro y no hay estudios realmente que demuestren la costo-efectividad de hacerle esto a todos los pacientes pero es lo que dicen que debería ser. Ellos entonces recomiendan como primera línea la terapia concomitante por 14 días no se recomienda en poblaciones con resistencia a claritromicina más del 15% en esto la terapia ideal sería la terapia cuádruple con bismuto y siempre todas estas terapias por 14 días a diferencia de las guías de la ACEG del 2017 que decían que en algunos pacientes se podían dar esquemas de 10 días ya eso no se recomienda ya siempre deben ser por 14 días porque se han visto mejores tasas de éxito incluso en pacientes con resistencia a metronidazol y a claritromicina dicen que la terapia triple de claritromicina solamente se debe utilizar según efectividad local estos son los algoritmos que dan las guías Maastricht del año pasado vemos entonces que se basan en la resistencia a claritromicina y todo esto está muy bien pero está estudiado en población que no es colombiana entonces en Colombia cómo debería ser aquí el tratamiento del helicobacter pylori siempre basarse en epidemiología local que son básicamente los estudios de prevalencia y resistencia que ya mostré que son los que están disponibles definitivamente en Colombia no se recomienda la terapia triple con claritromicina porque vemos que tenemos una alta tasa de resistencia en Antioquia siendo del 18.8% y siempre aquí se recomienda y en general en todos los países confirmar la erradicación idealmente con un test no invasivo idealmente el test de uran aliento para mirar si estamos frente a una bacteria resistente o no la primera línea en Colombia entonces sería la terapia cuádruple con bismuto la terapia híbrida o la terapia concomitante verificar la erradicación si ese paciente persiste con la infección activa estamos frente a una resistencia antibiótica y habría que tratar a ese paciente con una segunda línea de tratamiento acordémonos que pues actualmente las recomendaciones de todas las guías es que helicobacter pylori diagnosticado es helicobacter pylori tratado no solo porque esto disminuye pues los síntomas la enfermedad ulceropéptica y las complicaciones que puede derivar sino porque acordémonos que el helicobacter es un factor pues que puede predisponer a lesiones premalignas y desarrollar pues un cáncer gástrico entonces siempre se debe erradicar el helicobacter y por eso hemos visto que últimamente ha disminuido mucho la prevalencia de esta bacteria y no se debe considerar que el helicobacter es una microbiota normal del estómago la segunda línea de tratamiento es muy fácil simplemente utilizar otra línea que no hayamos usado idealmente cambiar dos antibióticos de la primera línea se recomiendan los esquemas con leofloxacina y se recomienda también el esquema de terapia dual con IVP y amoxacilina de altas dosis ¿qué pasa si falla la segunda línea de tratamiento? aquí estamos frente a una resistencia importante aquí sí está indicado ojalá hacerle al paciente la biopsia con las paras de resistencia y susceptibilidad a la bacteria y basarse en eso los esquemas que hablan de salvamento son esquemas basados en rifautina y furasolidona la rifautina es un medicamento que tiene hasta un 22% de efectos adversos el principal es la mielotoxicidad y por eso los pacientes se deben seguir con un hemograma y es importante saber que la rifautina puede generar cepas resistentes de micobacterias resistentes a rifampicina y eso es importante en Colombia por la alta prevalencia de tuberculosis que tenemos finalmente la terapia dual con amoxacilina de altas dosis incluso hay estudios que dicen que la terapia dual tiene muy buena tasa de erradicación y puede ser usada incluso de primera línea este fue un estudio prospectivo y aleatorizado hecho aquí en Medellín publicado el año pasado que quería ver la eficacia de los efectos adversos y el cumplimiento a la terapia dual con altas dosis de amoxacilina versus la terapia cuádruple de levofloxacina se aleatorizaron 266 pacientes en estos dos grupos estos fueron algunos de los criterios de exclusión que utilizaron que encontró este estudio las variables demográficas sin diferencias estadísticamente significativas vieron que la tasa de erradicación para la terapia dual fue muy similar incluso mayor a la terapia cuádruple con leofloxacina la tasa de efectos adversos fue mucho menor con la terapia dual 16.5% nada más siendo estadísticamente significativo y la intolerancia al tratamiento solo el 3% la terapia cuádruple y en general todas estas terapias de licobacter son muy mal toleradas son 3-4 antibióticos que le damos al paciente por dos semanas y cae bastante pesado entonces los autores de este estudio dicen que la terapia dual con amoxacilina tiene buena tolerancia porque solamente es un antibiótico dado 4 o 3 veces al día pero solamente un antibiótico tiene muy buenas tasas de erradicación y obviamente es mucho más barato que la terapia cuádruple entonces se podría considerar como de primera línea en Colombia vamos con la cuarta pregunta ¿cómo es la prevención de la enfermedad ulceropéptica en pacientes que toman AINES? sabemos entonces que los AINES no selectivos los inhibidores selectivos de la COX-2 que son los COX-2 y la aspirina todos causan lesiones en la mucosa gástrica y en general en el tracto digestivo y la mayoría de pacientes o la gran mayoría son asintomáticos totalmente sabemos que los AINES no selectivos depende del medicamento aumenta hasta 4.7 veces el riesgo de enfermedad ulceropéptica el 15 al 30% la desarrollan 2 al 4% desarrollan algún tipo de complicación y esto depende del tipo de AINES los AINES que menos riesgo de efectos gastrointestinales tienen son el ibuprofeno y el aceclofenaco los que más riesgo tienen son el naproxeno y la indometasina los COX-2 los selectivos de la COX-2 tienen el riesgo más bajito de efectos gastrointestinales pero teniendo unos efectos adversos cardiovasculares más elevados hay que tener muy presente los factores de riesgo que tiene el paciente para desarrollar una enfermedad ulceropéptica secundaria a la ingesta de AINES porque esto nos va a decir cómo lo vamos a prevenir los factores de riesgo el factor más importante es el antecedente de enfermedad ulceropéptica principalmente si fue complicada también es importante tener en cuenta otros medicamentos que tome el paciente que también se han visto asociados al desarrollo de enfermedad ulceropéptica como son la ingesta concomitante de anticoagulantes aspirina a bajas dosis los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los corticoesteroides y otros factores de riesgo a tener en cuenta importantes es la edad del paciente las comorbilidades y la infección por helicobacter pylori que nos aumenta mucho el riesgo entonces como es la prevención en estos pacientes hay que categorizar si el paciente tiene un riesgo alto, medio o bajo de pues un riesgo gastrointestinal o cardiovascular según los factores de riesgo que ya vimos no voy a hablar de los factores de riesgo cardiovasculares y las terapias que tenemos entonces para prevenir esto son el uso concomitantes de IVP el uso de cocci en vez de aines no selectivos y la erradicación de helicobacter pylori recordar que todo paciente que se vaya a someter a una terapia prolongada con aines se debe hacer una tamización para detectar helicobacter pylori y si es positivo tratarlo de estas estrategias de prevención también existe una literatura muy importante muy amplia muchísimos estudios yo quise traer un metanálisis bastante grande solamente incluyó RCTs fueron en total 82 en total 125 mil pacientes querían comparar en este metanálisis la efectividad y la seguridad de diferentes estrategias para disminuir el riesgo de complicaciones las estrategias que utilizaron fueron el uso de cocci en vez de aines no selectivos cocci con IVP y aines no selectivos con IVP misoprostol y antagonistas de los receptores de histamina objetivos primarios del metanálisis medir la frecuencia de complicaciones y enfermedad seropéptica sintomática ¿qué evento encontró este metanálisis tan grande? en cuanto a las complicaciones la terapia más efectiva para disminuir los eventos adversos gastrointestinales fue el uso de cocci selectivos de la cocci en conjunto con IVP de resto todas las estrategias excepto los aines no selectivos con anti-H2 pues se demostró una reducción del riesgo en cuanto a úlcera sintomática en general todas las estrategias tuvieron una disminución adecuada del riesgo excepto aines no selectivos con anti-H2 y para úlcera vista en la endoscopia que fue un desenlace secundario también todas las estrategias disminuyeron significativamente el riesgo de la enfermedad ulceropéptica en cuanto a los efectos adversos la terapia menos tolerada fueron los aines no selectivos con misoprostol por la alta tasa de efectos adversos gastrointestinales como diarrea dolor abdominal o constipación del misoprostol entonces vemos que estas terapias sirven hay una cantidad de literatura importante que respalda su uso entonces como sería la prevención en pacientes que toman aines crónicamente si el paciente no tiene antecedente de enfermedad ulceropéptica se le debe dar un IVP de forma concomitante para disminuir el riesgo pero si el paciente tiene antecedente de enfermedad ulceropéptica lo ideal es que la aine sea un coxiv y siempre asociado a un IVP si el paciente tiene alto riesgo gastrointestinal según los factores de riesgo que vimos se le debe dar un coxiv y no un aine no selectivo y en cuanto a pacientes que tomen aspirina a dosis bajas de forma crónica por cualquier patología cardiovascular se recomienda que el paciente tenga o no antecedente de enfermedad ulceropéptica siempre se le dé un IVP de forma concomitante y si el paciente que toma aspirinas a dosis bajas requiere por cualquier motivo aines de forma crónica se recomienda que sea un coxiv con un IVP y ojalá a toda costa obviamente evitar cualquier tipo de aine vamos con la última pregunta cómo es el tratamiento quirúrgico en la enfermedad no complicada han habido tres eventos en la historia que han disminuido de forma drástica la necesidad de cirugía en esta patología la aparición de los anti-H2 después la aparición de los IVP y después el reconocimiento y la terapia del helicobacter pylori como etiología principal de esta patología actualmente el tratamiento quirúrgico tiene indicaciones muy puntuales está reservado a pacientes con unas indicaciones pues demasiado restringidas básicamente son estos pacientes con úlceras refractarias que se definen como una úlcera que no sane después de 8 de 10 a 12 semanas de tratamiento con diferentes esquemas se haya descartado helicobacter pylori se haya descartado otras etiologías pacientes con enfermedad recurrente que se define como una úlcera que reaparece después de sanar completamente estos pacientes que tienen enfermedad refractaria recurrentes y que tengan imposibilidad de suspender aines por cualquier patología que tengan serían candidatos a cirugía también estarían aquí los pacientes que tienen intolerancia grave o efectos adversos graves al tratamiento médico principalmente a los IVP que son los que más usamos por ejemplo alergias pues que no se puedan tratar con esto y pacientes con imposibilidad de descartar neoplasia pacientes con múltiples endoscopias que digan que tiene una úlcera de aspecto maligno que la úlcera no sana que tenga múltiples biopsias negativas para malignidad pero que yo igual por endoscopia no descarta una patología maligna también sería pues candidato a cirugía las opciones quirúrgicas en desuso esto pasó ya a la historia son las la vagotomía selectiva la supraselectiva se abandonaron hace tiempo su uso porque son técnicamente difíciles tienen una altísima tasa de recurrencia y los efectos adversos son pues inaceptables ¿cuál sería el tratamiento quirúrgico actal la vagotomía truncal con algún procedimiento adicional para evitar el retraso en el vaciamiento gástrico el procedimiento sería una piloroplastia una antrectomía una gastrectomía subtotal cada uno con sus pros y sus contras pero si un paciente va a llegar a esto estamos hablando de la enfermedad no complicada es muy poco frecuente la recomendación es que se haga una vagotomía truncal con antrectomía por las tolerables tasas de recurrencia y los efectos adversos menores que las otras dos cirugías vamos entonces ya para terminar la charla hablar de lo último que quería traer que hay de nuevo en el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica el bonoprasan el bonoprasan es un medicamento nuevo se desarrolló en el 2015 en el Japón es un inhibidor reversible de la bomba potasio y es un competidor directo del potasio en estudios asiáticos principalmente en Japón ya está validado para el tratamiento de la prevención de la enfermedad ulceropéptica y para el tratamiento de la infección por el licobacter pylori el bonoprasan no requiere activación en medio ácido no se afecta en absoluto por las comidas tiene una supresión de ácido un inicio mucho más rápido y un inicio y un efecto mucho más prolongado que los IVP solamente la mayoría de los casos se dan una vez al día y no está asociado nada con las comidas y en algunos estudios asiáticos describen que es hasta 350 veces más potente que el lanzoprasol tiene afectación mínima por polimorfismos de citocromos y esto es importante porque los citocromos principalmente el CPY-1219 metabolizan los IVP y muchos polimorfismos en estos citocromos pueden hacer que los resultados con IVP varíen mucho y puede ser causa de una úlcera que no sane un paciente que tenga un metabolismo acelerado de los IVP y no sane el bonoprasan no se afecta casi por esto efectos adversos tolerables y estas son las dosis que recomiendan los estudios japoneses para el tratamiento y la prevención de úlcera péptica y helicobacter pylori ya el bonoprasan está llegando pues ya llegó a Europa ya llegó a Estados Unidos ya está en algunos países de Latinoamérica en Colombia todavía no ha llegado y se está empezando a estudiar en población occidental este fue el primer RCT que se hizo en esta población occidental Estados Unidos y algunos países de Europa publicado pues el año pasado ellos querían ver la no inferioridad del bonoprasan frente al lanzoprasol en cuanto a la terapia de erradicación del helicobacter pylori ellos aleatorizaron 1046 pacientes con diferentes diagnósticos sin tratamiento previo para el helicobacter los dividieron entonces en tres grupos terapia dual con bonoprasan terapia triple con bonoprasan y terapia triple pues estándar con lanzoprasol que se encontró en este RCT ellos demostraron la no inferioridad del bonoprasan frente al lanzoprasol la tasa la tasa de erradicación más alta fue de la terapia triple con bonoprasan siendo la diferencia estadísticamente significativa versus la terapia dual y la terapia triple con lanzoprasol que es como la base incluso en pacientes con resistencias altas mayores del 15% a claritromicina los efectos adversos adecuados tolerables similares a la terapia normal con lanzoprasol ellos dicen entonces que el bonoprasan es un inhibidor muy potente de la secreción de ácido gástrico que se debe tener en cuenta para el futuro porque pues vean que tiene mejores tasas de erradicación y ya pues los estudios asiáticos son muy contundentes en decir que son muy efectivos para la prevención y el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica se están haciendo otros estudios que lo validan en población occidental y pues vamos a ver cuando llega a Colombia y lo podemos empezar como utilizar ya para responder de forma muy puntual las preguntas del inicio el diagnóstico de la enfermedad ulceropéptica debe ser con una endoscopia de buena calidad mínimo 5 biopsias y el tratamiento es con gastrofectores IVP los mejores de todos tratamiento de helicobacter en caso de que sea secundaria esta infección y evitar los aines la prevalencia de helicobacter pylori en Colombia del 35 al 40% en la población estudiada pero esto varía mucho depende de la región factores socioeconómicos y factores de salubridad puede ser más alto en regiones pues como rurales del país pero en las ciudades no supera el 40% el mejor método diagnóstico del helicobacter pylori es la histología en la biopsia es el gol estándar en cuanto al método no invasivo es el test de uran aliento idealmente se debe medir la susceptibilidad si se puede de la bacteria y el tratamiento en Colombia sería la terapia cuádruple la terapia híbrida o la terapia concomitante y se deben considerar las altas tasas de resistencia que ya vimos y pues guiar el tratamiento según la epidemiología local la segunda línea cambiar por otro esquema que no hayamos usado idealmente cambiar dos antibióticos la prevención en pacientes que toman avines depende del riesgo gastrointestinal y cardiovascular y depende de la ingesta de aspirina concomitante pero básicamente es la administración concomitante de IVP y la administración de COXIV con o sin IVP y el manejo quirúrgico pues está reservado realmente para las complicaciones para el enfermedad no complicada se usa pues ya muy poco solo en casos muy seleccionados y la cirugía en caso de hacerla la ideal sería la agotomía truncal con la antrectomía muchas gracias 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 gracias